La feria nace como una continuidad de una que se realizó el año pasado, donde el objetivo es, entre diferentes instituciones, como la Casa Museo Natal Domingo Faustino Sarmiento y la Facultad de Arquitectura, es apoyar a distintos emprendedores, donde a través de los chicos que desde el diseño tienen su emprendimiento y a la vez pueden colaborar con aquellas personas que están arrancando, comenzando con sus emprendimientos propios y no están tan vinculados a la disciplina específicamente del diseño. En esta ocasión están invitados, o sea, hay chicos de nuestra institución, tanto de las carreras de diseño gráfico industrial y de arquitectura, y hay personas que están invitadas a participar, que pertenecen a rubros gastronómicos o a otro tipo de producción que no se hace en nuestras carreras, pero que ellos colaboran de algún modo, o sea, nuestros alumnos o docentes porque acá está abierto a toda la comunidad universitaria, colaboran para ir mejorando la calidad de presentación de esos productos, o la forma, por ejemplo, ahora acá se han armado como islas, donde se ponen en conjunto los productos como colaborando unos con otros, no compitiendo, sino reforzando esta idea de trabajar colaborativamente y en equipo. En esta ocasión hay arriba de 75 personas participando, mañana también vuelve a estar el mismo número, se van a rotar algunos emprendedores, y hay desde el rubro de cerámica, textil, o sea, desde indumentaria, tejido a telar, todo lo que es, por ejemplo, hay personas que hacen toda la producción de cactus específicos como identidad nuestra, o sea, como una planta propia de nuestra región, y bueno, verán que si recorren la feria hay de todo un poco.